hola amigos como están espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a tecno reviews el día de hoy estamos con nuestro gran amigo pollo de tortilla squad como estás amigo todo bien recién despertando espero que no se me noten los ojos pero está muy bien igual yo también te digo que la cuarentena nos tiene hacia todos amigos así que bueno el día de hoy lo que vamos a hacer es reaccionar a sus setups con nuestro amigo de tortilla squad y nada espero que les guste está este nuevo vídeo sin más preámbulos comenzamos así que bueno amigos el primer setup que veremos hoy será el de moisés altamar como solemos hacer siempre primero vamos a ver con pollito un poco las imágenes del setup que tenemos por aquí la verdad es que luce muy bien no les voy a mentir mi pana se ve fresco tenemos un setup que está bastante limpio tenemos unos headset acá que parecen ser unos redragón siren creo que son los dos después tenemos también un teclado que es un redragón kumara por lo que se ve y aquí vemos que la foto está certificada no vemos acá que el amigo está consumiendo nuestro contenido que está en el canal y bueno acá tenemos algunas cosas interesantes también estas memorias xpg que las veo por todos lados yo de momento aún no las he analizado vos amigo qué onda las has analizado estas memorias que opinas de ellas expi no ha estado haciendo mal las cosas está haciendo consistentemente bien cosa curiosa lo que yo estaba peleado hace unos años con ellos pero han cambiado la manera de hacerla la fabricación de sus productos y actualmente la verdad es que bastante bastante buenos y si se ve que es medio fanboy el señor de aquí de tecno revios pero si o sea veo un cierto interesante me puedo poner de elitista crisis porque nada ya sabes que a mí me ven y me dicen no le hagan caso que es bien delicto bueno yo veo un par de cosas que me llaman la atención interesante yo lo quisiera tomar como precaución para aquí para para el señor que puso su set up claro que es que es vídeo tiene vídeo en ti el vídeo templado no te da mucha opción a qué a que sea algo flexible para estar teniendo tu peso encima del vidrio la tiene muy en la orilla y se le podría romper ese vídeo después de hacer un coraje es que mira esto encima para para es muy interesante lo que decís porque fíjate esto que el grosor del vidrio o sea no es que tiene una base abajo como para que lo soporte o sea el grosor del vidrio lo es todo ser elitista y lo que quieras pero yo creo que hay que cuidar nuestras cosas esto es un consejo obviamente ya si lo quiere tomar o no yo bajaría esa ese gabinete de allí para bueno si se arruina ya viste el dispositivo de elevación del monitor clave las cajas son clave así es la tam pero no yo quitaría eso porque desde ese gabinete está interesante me llama la atención que no esté cerrado sí pero bueno el manejo de cables bien ahí vemos si le sacó lo que sería la tapa o el cristal templado no que iría ahí sí o sea veo que está ordenado tiene cariño tiene los cómo se llaman los velcros de ver también bueno me gustaría opinar que quizás ese disipador valdría la pena cambiarlo por sí el porque tiene el de stock de intel por eso y es más mira si hacemos un poco de zoom vemos que la motherboard es una 360 leo bien ahí una b 360 es nada yo no le veo pero mira o sea de intenciones tiene y fíjate fíjate una cosa pollo fíjate una cosa el muñequito este pareciera que no está haciendo nada pero en verdad está soportando la tarjeta gráfica no sé si lo llegas a dar para la orilla derecha yo creo que para que no se cuelgue un poco pero o sea tiene mucha intención tiene mucho cariño este este setup pero la recomendación mía de mi parte de litista como siempre es así es baja ese gabinete y aparte del manejo de cables como bien decías vos hace un rato también está muy prolijito hay que eso es algo que mira por abajo todo muy bien cuidado vamos a leer un poco las specs amigo a ver qué tal es la pc que nos ha enviado moisés como perdón alcanzó a ver si está bien puesto el dual a ver ya te digo sí yo creo que sí porque tiene una separación aquí en el medio igualmente creo que es en la 2 y en la 4 no que va a las huesas al menos escena md en intel me parece que puedes ponerlo en cualquiera de los cuatro no pero si yo sabes casi siempre 2 y 4 también no si está bien 2 y 4 tiene razón ya lo vi ya bien el brillo ya va bueno vamos a ver entonces vamos a leer un poco las specs del amigo dice bueno espero que les guste mi setup perdón por mandar tantas fotos pero era para ustedes si pueden pon entre comillas se está bien acá el corte que hice si puede secciones las que más a sí perdón le escribió bien el yo fui el que me comió el viaje perdón perdón si pueden selecciones las que más les guste y espero que salgan en el próximo reaccionando si saliste amigo felicitaciones post envíen una foto donde se ve mi manejo de cables para mí es de los mejores siendo novato muchos saludos y espero que sigan triunfando claro el manejo de cables ya sé porque lo dijo lo dijo por esto fíjate acá mira lo es y ya lo está está bien calidad de verdad y aparte mira esto para preparar mira está mira esto mira lo ves acá si hay atrás le tiene todo como juntito viste el señor es prolijo y hay que darle esos con plástico ese plástico que se revuelve alrededor sí ese es ese mismo es para poder enrollar los cables y acá lo que nos dice el amigo es que tiene un i5 9400 f un cpu de gama media que te puede servir para la mayoría de las tarjetas gráficas del mercado así que vas re bien la motherboard efectivamente era una vez 360 de asus y las memorias son de 3200 megahertz 8 gigabytes 2 x 8 16 días está bien y la tarjeta gráfica es una equina rx 570 capaz que con la madre que tiene y el cpu podría aspirar algo más no que opinas definitivamente creo que la tarjeta de vídeo a mí en mi caso ya sabes que tengo un cierto problema con las rx sobre todo de las 560 pero ahí estoy viendo que el señor quiere sí claro justo acá pone espero actualizar una gráfica en rendimiento con rendimiento de una 1660 super pero esperaría que salgan nuevas para ver si renuevan las tarjetas gráficas gtx es una buena es una buena opción es muy buena estrategia y aparte por lo que está usando él pues es 100% enfocado a gaming o sea yo creo que va a estar bastante bien y se me hace es que también estoy viendo que hay mucha coherencia en lo que hizo igual perdóname pollito que te interrumpo en algo todo lo que decís está muy bien que se está balanceada inclusive la fuente de alimentación también lo está porque es una fuente de 500 watts 80 plus bronce va re bien para esta bill pero te recomendaría que si vos vas a cambiar la tarjeta gráfica a futuro que también quizás le pez un refresh a esto no que qué opinas vos pero porque tiene los watts con una tarjeta gráfica dedicada un poco más potente quizás no sé se quede medio justito no hay que estamos viendo pero pues es un 9400 es habría que ver cuánto es menor sin el uso de la integrada pero creo que va a estar muy justo claro pero yo digo porque por ahí el amigo capaz que que se yo mete una 5700 xt o una no es una tarjeta de ese calibre y capaz que 500 watts está ahí con el almacenamiento 480 en kingston a tiene dos ssds cada uno de 480 y otro de 720 y bueno y después tenemos cuatro fans de mil revoluciones thermal take de mi antiguo chasis la verdad que no los conozco no los he probado pero se ven bien y el mouse es un g305 lleva por un año y sólo cambió sólo le cambió la batería una vez jugando fuertemente es que los más fuertemente pero juega fuertemente este condenado quita ese gabinete de ese vidrio claro y después dice bueno el teclado en un redragón cumana tal como les había comentado las diademas es un en un redragón sila no eran los aires siren 2 como yo pensaba o siren si siren 2 después el monitores de en ese aspecto que yo no los he podido grabar y redragón es una marca acá en argentina que el año pasado funcionaba muy bien porque era una marca precio-calidad que tenía unos reprecios y este año ya no funciona también porque los productos les aumentaron el precio casi al mismo precio que logitech y hyperex entonces es como que en ocasiones redragón que es una marca precio-calidad compite contra logitech que es una bestia o contra hyperex y es como que no tiene sentido así que nada bueno muy muy bueno y muy balanceado no lo voy a negar digo no soy fan de la marca de logitech pero o sea vamos a el amigo mientras volé explicase a la gente yo vengo un segundito que me toca en el timbre pues ahí explicándoles bueno es que si en este caso lo que yo digo siempre en lo de red dragon red dragon yo lo conozco he tenido gente que ha comprado sus teclados y todo lo demás pero siento yo que si es buscar red dragon para ahorrar un poco y tener una calidad suficiente para que te esté durando pero ya con lo que me dice cristian de que tenemos el mismo precio o la misma línea de precio ya tienes en esa línea de precio a logitech a pesar de que yo no uso logitech pero sé lo que la marca es muy querida siento yo que en este caso no tendría ni que voltear a ver red dragon porque ya tenemos las cosas ahí con logitech no entonces si se me conflictúa mucho eso porque como les digo o sea de pasar una gama económica y buena ir a la gama que ya tiene un precio más pero ya tiene una reputación y ya tiene una solidez en lo que hace claro tal cual es que aparte redragon no es que es una marca que sea premium digamos sino que hace productos que según la gente de la audiencia muchas ocasiones duran menos que los productos y estoy rejitado de mayor calidad y fui corriendo porque estoy todavía con el armario de la oficina yo les cuento chicos y las cosas van que compramos para la oficina van cayendo y nada y como estoy solo si estoy en el timbre tengo que atender perdón así que bueno vamos a pasar al siguiente setup el del amigo la verdad es que está muy bien y nada solo le cambiamos las cositas que dijimos y le ha puesto cariño así que amigo te felicitamos hermoso setup vamos al siguiente le santino re sonico red so re sonico sí vamos a ver un poco perdón te tapé la cara y pero no pasa nada vamos a ver un poco ok el setup del amigo tenemos aquí bueno aquí vemos que los headsets por lo menos le gustan no acá tiene 1 2 3 nada y después bueno 4 un amplificador por ahí atrás aquí y parece un marshall no esos parlantitos no sé si los conoces a ver si en temas en más fotos se llega a ver es músico obviamente hicieron marshall hicieron marshall creo a ver si puedo ya no no creo no 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 es otra marca pero el estilo el diseño es muy muy similar no pero el señor sabe de agua si queda ahí el señor queda donde eran marchas no sé rey tec no tengo ni idea pero el señor sabe de audio entonces si si mira la guitarra eléctrica detalle pero ojo 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 al detalle sabe de audio y ves esas bocinas sí sí eso es verdad es como digo son jbl igual no te rías demasiado que estas bocinas deben sonar mejor que cualquiera de las que se vende en el mercado el estilo de esas bocinas me recuerda las compact presario de los 90 sabes que yo tuve encima de estos parlantitos así te digo que suena una barbaridad no suena muy bien este dios y te sorprenderías te digo vos lo jugás por el color amarillito pero digo que te sorprenderías amarillo antiguo que era blanco con el paso del tiempo se hizo como color lechoso así que bueno la verdad es que este setup me sorprendió muchísimo tanto por fíjate la calidad del cableado como estás viendo aquí no sé si llegas a ver aquí ves como pasa del amigo trató muy 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 aquí el pared porque eso está detrás de la pared tiene un soporte besa seguramente bien eres de los míos eres de los míos no es la pared lo único que no me gusta acá que es algo que critico siempre lo voy a criticar por favor no metan en su setup el modem de cablevisión porque esto no no queda atractivo no no pongan el modem de cablevisión en su zeta porque tienen cosas tan tan lindas digamos que poner un modem es como que no suma demasiado y le ponga un par de hojas blancas al costado ya tiene una playstation 5 es un como es un life hack y bueno aquí tenemos algunas imágenes más del amigo la silla creo que es la bertaguer como se llama este modelo especial que era como que nos no seguía no sería el mismo lineamiento que la silla gamer te acordás era como distinto año me acuerdo del nombre que creo que es una de las mejores sillas que tiene bertaguer y que a nivel mundial es una de las más cómodas según se había dicho trae tiger traigar traigar esta bertaguer traigar es el modelo no sé si será este capaz que es otro ese es un cosmos qué cosa el gabinete es un cosmos a ver si es un culer master no el que es enorme que es gigante una montura llévame a donde quieras a ver si se puede llegar a ver acá abajito un que pasa esto que se creyera bueno vamos a hacerlo más fácil vamos a ver un poco las specs del amigo a ver qué es lo que tiene para comentarnos y ahí seguramente lo que sí me hizo gustar un poco amigo acá cuando mandaste la imagen es que me mandes una una imagen de la pc me mandaste una de la pc que es esta pero una en donde se pueda ver un poco mejor por fuera no creo yo aquí algo se puede llegar a observar pero no no puedo llegar a ver bien de frente la motherboard por lo que veo es una gigabyte g1 tenemos parece una 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 build de una generación anterior no no parece que fuese actual la fuente es una bga bastante buena con el manejo de cables de la tarjeta de vídeo si mira que como le hizo viste y acá se lo quito y se lo puso pero es válido al final de cuentas y mira amigo te voy a hacer un te voy a decir un consejo esto que te está pasando acá mira ves esto que te está pasando casi que es polvillo este esto te está pasando porque tenés la pc en el piso entonces te toma muchísimo más tierra polvillo que que si lo tuvieses arriba de la mesa eso es algo que siempre les comento que la pc siempre tiene que tener si pueden obviamente al lado tipo acá me de sacar este modem yo pondría la pc acá arriba y esto tenés espacio de sobra acá lo correría un poco más para acá grande lo podría poner fácilmente a la izquierda es que espacio tiene de sobra acá también lo podría poner si si tal cual si quita ese modem por favor si si el modem no abajo atrás de esa cosa negra que no sé qué hacer aviéntalo ahí y olvídate es más no esto es una estufa es una estufa esto negro vamos a ver qué cuenta el amigo dice buen día me presento soy marco santino rezonico acá les muestro mi setup que si bien la pc no es la gran cosa me basta y sobra para jugar war thunder en mi juego cotidiano tengo pensado seguir creando el setup y en un futuro mejorar la pc mis especs son amd fx 8350 yo tuve este procesador y mamá lo que calienta lo tuve con varios disipadores y sí que es bastante calentón además de que es un procesador que yo te recomendaría que cuando puedas agrede porque no es una cosa no es una de las cpu más queridos por la comunidad por su relación entre prestaciones temperatura y precios pero bueno una duda está seguro que la estufa de al lado no es el procesador claro que tiene no sea malo se alimenta por la pc por eso tiene la especialidad ahora me cierra todo claro transmite el calor de la pc a la estufa ese disipador de cooler master era pura pantalla no es cierto claro y después que malo que somos después tenemos en una rx 570 igual que el amigo anterior mismas misma tarjeta gráfica la motherboard en una ga 970 g1 gaming de gigabyte y las memorias ram kingston hyper x fury y 8 gb ddr3 era una plataforma anterior tal cual decía y una frecuencia de 1866 megahertz 8 gb hoy en día estás medio cortina amigo si puedes completar el dual channel si es que no tenés dos módulos de 4 gb haciendo igual channel si es que tenés uno solo completarlo con otros 8 gb más perdón hace 16 días que vas a tener un poquito más de flexibilidad lo que sería memoria ram no que hoy en día 8 gb y es como medio no no está ya 8 ya para mí ya no recomiendo nada 8 8 gb como que ya quedó en el pasado yo me acuerdo yo me acuerdo hace un tiempo cuando había salido el primer dragon ball z creo que fall fighter creo que era de los de los dragon ball que sacaron de pc más modernos que todo el mundo dijo wow que fall fighter no el dragon ball z y en ese entonces cuando salió ese juego desde ese juego en adelante dijeron que los juegos por ahí posiblemente empezarán a usar 16 gb de ram y todos dijeron como wow pero es un montón que estaba el otro día a día de hoy es algo súper normal porque por eso saca el tema como 16 y hace como la resistencia de la gente al momento de que están pasando las cosas y tiempo después es que no es de que quieras o no es que va avanzando esto ya 8 ya te quedas un poquito corto pero también en su beneficio de jugar word thunder así que está bien después tenemos bueno la fuente es una nuevamente repetimos el mismo patrón una vez que a las fuentes se ve que a son muy buenas ray max es el case tiger shark western digital bueno tiene discos rígidos de un terabyte dos caviar blue tiene también un ssd sandix plus de 240 gb 240 es un poco cortito para mí no qué opinamos yo 512 como mínimo porque hoy en día windows está abarcando como 100 gb casi no los igual son quien le quiera meter en una actualización se le crea se lo comen dos panes de que se come el 162 panel bueno tiene el de 240 estoy asumiendo que en 240 tiene el s o y ya lo demás lo está utilizando para sus cosas que por mesor me llama la atención que nada más juega un solo juego y tenga 22 discos de un terabyte quizás el señor hace música también sí y una capea y no puede ser puede ser y bueno y después tiene el amigo un monitor que en braz phillips de 22 pulgadas 1080p 60 hercios la alfombrilla es una red dragon con lo un m y el mouse es un logitech g300s el el teclado es un sentei technus este teclado es un teclado de membrana yo te diría que si querés buscar algo con un poquitito más de prestaciones que te saltes a un mecánico sentei tiene teclados mecánicos tiene por ejemplo el mecano y también había sacado dos modelos que son muy muy buenos porque tenían cherry meck cherry meck tenían outemu red que es un switch precio-calidad que está bastante bien y nada y aparte bueno es súper súper económico ahora hoy en día creo que igual no hay stock pero suelen ser económicos como has visto en la la mejora en los switches outemu a mí me sorprendido porque antes eran más o menos pero ahorita como que se subieron bastante la calidad si a ver yo siempre lo esto lo dejo claro siempre mis vídeos que los switches outemu está muy bien para el segmento precio-calidad está muy bien pero cuando ya cruzan esa línea que te lo venden como si fuese unos switches premium ahí es cuando ya deja de convenir pero en lo que es precio-calidad son unos switches más que acertados o sea no tienen la misma vida útil que los cherry meck y esto ya está comprobado porque en la comunidad se sabe que los switches no duran lo mismo pero si vos estás pagando lo como un producto precio-calidad hombre no te quejes si te doy un ejemplo si un teclado precio-calidad vale mil quinientos pesos y un teclado con cherry meck vale cinco mil vos sabés que lo que estás comprando es mucho más económico y si se te rompe antes no tienes que quejarte porque estás pagando cinco veces menos a lo que voy es que outemu deja de ser conveniente cuando pagas el teclado cinco mil pesos como si fuese un cherry meck y te dura dos meses y luego después ahí te quiere matar mejor se hubiera comprado en xiaomi si aún me si es precio-calidad aquí también yo también agregando lo de criss en mi opinión a mí me gusta que si ustedes tienen de membrana dense la oportunidad de a lo mejor un óptico porque el óptico como que hay veces que ahorita está teniendo un precio entre un mecánico y uno de membrana y si no pueden pues de plano váyanse al al mecánico pero las membranas igual igual pollito eso es un poco una realidad del mercado mexicano porque acá en argentina casi que no existen los teclados muy difícil acá casi no existen los teclados ánticos por eso te digo allá ustedes hacen milagros yo no sé cómo le hacen pero se apasiona argentina no hay más porque la verdad es que ustedes le luchan mucho y bueno y aquí después tenemos posibles agregados a futuro dice brazo para la luz con foco rgb que imagino que debe ser este después paneles acústicos para que mi vieja no me caga chancletazos claro igual te quiero explicar algo el tema de los paneles acústicos no es para suprimir ruido en sí sino para poder suprimir el eco de tu habitación ok no te pasó que vos te mudaste y cuando te mudaste fuiste al living y dijiste hola y se escuchó hola hola bueno los paneles acústicas sirven para eso para que vos tengas una buena acústica y no sientas el eco en tus grabaciones de sonido pero bajo ningún punto te va a suprimir el ruido de tu habitación para eso tenés que comprar unas placas aislantes que sí sirven para eso espero haberte informado con esta con este con esto que te comenté para que no los compres en vano digo porque por ahí forras toda la habitación y te vas a dar cuenta acá afuera te siguen escuchando y te siguen cagando a chacletas así que tenerlo en cuenta después dice mejorar el escritorio preferiblemente comprar dos cajoneras nada igual el escritorio no creo que lo tengas que mejorar para mí está divino así de hecho el color me gusta porque pega con el de la alfombra no pega con la alfombra pero aquí y aquí yo estoy viendo que chico quiere ampliar mucho esto y también el detalle que en el que está batallando el mismo es que es fanático de la música y la música también no es nada entonces este mira acá justo justo lo que decíamos quitar el calefactor de la derecha y colocar un mueble con estanto para poner la pc si vale la pena invertir ese dinero en cambiar todo eso porque yo lo veo muy equilibrado yo lo veo muy bien a mí me gusta lo que estamos observando pero pero pues igual y actualizar un poquito más a pc porque imagínate ya viene la nueva generación de reyes ya estamos en generación desde interviene lo de envía y cada vez se van a quedar aún mucho 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 más atrasados sí sí aparte de effects mínimo te recomendaría que si saltas a creer de plataforma que vayas por raizen que tiene socket m4 y ya te permite de cara al futuro poder aprediar y por tener cosas nuevas hasta me atrevo ahorita yo como elitista máximo decirles voy aunque sea vete por una 320 no hay bronca pero cambia esa cosa sí sí claro tal cual una una o una b 450 algún chipset que de mediano a largo plazo te pueda llegar a cumplir con futuras lanzamientos después dice un segundo monitor similar al que ya tengo no sé dónde lo querrá colocar que quizás al lado con otro soporte colocar algún parlante un poco más nuevo estos jbl tienen 23 años y todavía dan batalla suenan espectacular no lo dudo no lo duda y después dice colgar la guitarra eléctrica en la pared de la derecha que acá ya lo hizo me parece no está en la pared de la derecha y bueno y acá el amigo nos deja sus redes me mete acá un spam un poco invasivo pero no pasa nada ya nos comimos el comercial sigan sigan lo al amigo acá hay promoción para todos nosotros ayudamos a todos síganlo a santino ahora ya veo que en la futura en las futuras vídeos todos me van a empezar a mandar sus redes hola tecno cómo estás tengo una casa de herrería dice este y te empieza a tirar todo el spam bueno y cerrajero claro si tienes problemas o sea marcas aquí en un espacio bajo que se vería muy bien alguna marca reconocida en el espacio de tecno reviews entren en la publicidad eso bueno amigo entonces como conclusión en muchas de las cosas que dijiste están bien y con pollo también te comentamos algunas cositas que te cambiaríamos pero en línea general es tu setup la verdad que está perdón ahí te corté un poco la cara en línea general la verdad que tu setup me gusta si bien hay algunas cosas que podrías pulir la verdad que estás muy bien estos estantes la verdad me encantan y hasta te los voy a robar para la oficina que voy a armar porque me gustan mucho como quedan así que estas ménsulas la verdad que me encanta las voy a buscar después si estás viendo este vídeo después fíjate en los comentarios y me puedes decir dónde las compraste porque la verdad que me gustan para poner una estantería así grande arriba que no pusiera otro monitor de 22 pulgadas que 22 pulgadas es un monitor para hormigas quizás algo más grande un 24 o un par de 24 60 el comprador compulsivo ya me iba yo soy igual que vos así que no te puedo decir mucho bueno vamos con el siguiente setup el de sergio moreno escalona vamos a ver un poco acá las imágenes del amigo acá vemos que el gabinete parece ser una especie de bueno iba a decir z20 pero acá estoy viendo que tiene un film pegado y por ende no creo que sea z20 porque dice iceberg salvo que le haya pegado un calquito lo que sí vuelvo a ver acá de nuevo el amigo nuevamente tiene una fuente vga parece que todo todo el clan y vga se metió en el vídeo para para comparar para alardear sus fuentes y bien se posicionó con las fuentes de poder hicieron un milagro ahí es casi un dominio total también de todos de 500 watts encima cuesta también es de 500 cuando se le llegas a ver ahí que dice 500 watts se ve que están económicas se que sacaron un modelo económico está bien que aproveche la gente del modelo económico pero que estoy viendo una rtx allá abajo crisis y es una 2060 para mí y con un 500 watts que es una 2060 de sis creo que sí creo que sí estoy viendo también una configuración muy rara de ram igual para el disipador está al revés el disipador de esto que está al revés te das cuenta porque mirar de minar republic of gamers que intel es lo peor pero pues también es hacerlo como anticristo claro igual esto a ver te quiero aclarar que funcionalmente esto no te cambia en nada porque la disipación es la misma pero estéticamente si podés girarlo porque te va a quedar mejor la pc igual veo que la estética no te preocupa mucho porque veo que dejaste un cable sata colgando el disco rígido acá que es súper feo lo pusiste acá como para que se vea acá también tenés una madeja de cables acá abajo algo cristo porque bueno a lo mejor en su defensa estaba muy caliente ese disco duro y le quiso poner el ventilador pasa que también acá le cortas el flujo de aire a la pc en sí porque acá no va a pasar aire y por ende este ventilador va a estar chupando el aire solo de estos dos el aire va a entrar como de va a ser tú y va a ir por arriba o sea estaría bueno que este disco lo volés de acá porque te está sacando rendimiento y que lo pongas atrás que estoy seguro que este gabinete debe tener espacio atrás para ponerlo también se podría poner abajo pero completamente de acuerdo suscribo a lo que tú dices porque el primer ventilador de arriba está arrojando el aire y se lo está llevando a la fuente de poder el segundo desde el de hasta abajo lo está succionando la placa de vídeo y el del cpu este por si es mal no hay que desmentir o sea eso es un muy mal disipador y está haciendo aún más calor al momento de que no tener una corriente de aire y otra cosita otra cosita apoyo perdón comentando un poco sumando lo que vos comentas fíjate las memorias ran creo que tiene tres nomás no lo que te digo es un arreglo raro de memoria está rara la pc acá se ve un poco más de frente mira acá podemos ver un poco más de imágenes no está bien tiene cuatro zócalo no tiene 33 mira uno dos tres y el cuarto está vacío y encima acá lo que onda con esa placa madre y o sea ahorita vamos a ver las sí porque aparte la placa parece buena parece un asus rock de las modernas por eso tenemos una rtx o sea qué pasó ahí bueno aquí aquí vemos las veces la certificada doble monitor techno reviews ministra en acaso es un capo amigo te amo gracias y bueno acá vemos un poco más de imágenes tiene tapete y acá hay muchas cosas acá hay mucho por hablar en principio no tenés mousepad vas a gastar los glides en segundo este este teclado genius como máximo con toda la furia lo habrás pagado 200 pesos ese mismo día te pediste una pizza y la pizza te salió 400 así que te el picero vino y le dijo toma te regalo este teclado lo querés yo lo cambiaría este teclado capaz quería por uno mecánico aparte se nota que mira ya le sacaste brillo amigo fíjate cómo brillan las teclas mira la barra espaciadora acá o sea ya lo tenés mutilado yo haría un upgrade en lo que sería el mouse y el teclado así de cajón y el mapa porque no puede jugar sin mapa no delice el mouse los glides se gastan rápido o sea eso es lo primero es urgente eso te diría y me encanta es que el hermano el cableado es nivel diosé yo creo que yo creo que la inus la inus no puede mejorar esto no no puede hacerlo por más que quiere no puede no es no es una imagen porno pero es una imagen cuestionable que ayer me encontré de clara muy estúpido y sensual la inus fíjate que lo que veo es que hay una diligencia para ahorrar veo que está ahorrando y que quizás está haciendo la transición el chico y quizás se nos quedó sin un momento sí 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 no hay problema yo mientras voy leyendo un poco las especs a ver qué es lo que tiene el amigo dice te presento mi humilde setup qué consejo me podrías brindar aparte de los periféricos ya sabe que les voy a matar los periféricos él ya sabe que de momento uno el amigo se llama sergio moreno escalona no recuerdo si lo dijimos pero por el momento por las dudas quiero decir perdón lo vamos a decir y acá nada que ya sabe que le voy a matar los periféricos así que ya dice qué consejo para brindar aparte de los periféricos xd porque ya sabe que voy a aterrizar ahí bueno tenemos un i7 8700 octava generación bien un cpu que no sólo es un cpu nuevo sino que también es un cpu de gama alta se podría decir no nuevo quiero decir porque octava generación la realidad es que es bastante nuevo y después la madre world es una h3 h 370 f de asus una roves tricks recordemos que la diferencia entre la h 370 y entre la z 370 justamente es que la z 370 es una madre world que estaba preparada para ver club porque tiene que acompañar digamos lo que sería el multiplicador del procesador y en este caso del amigo no eligió un cpu intel con la letra acá por ende me parece súper correcto que haya optado por un chipset de gama alta que no tenga la letra zeta porque él no requiere overclock porque su cpu tiene los los núcleos tiene el multiplicador bloqueado en este caso entonces la elección que hizo es más que correcta es más que correcta después tenemos la tarjeta gráfica efectivamente era una 2060 amigo tal cual decíamos y nada la fuente es de 600 watts no era de 500 era de 600 yo le pifi ahí habré visto mal me confundió esto que está acá es el número si es que la fuente de bga la que utilizan para la identificación es muy similar y el 5 se confunde mucho con el 6 de hecho aquí yo diría que sigue siendo 500 pero suscríbete a todo lo que dijiste o sea yo sé que lo que dicen de intel etcétera 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 pero es que es un sector coherente al menos en procesador al menos en tarjeta de vídeo pero la ram que onda dice memoria ram 24 gigabytes 3 de 8 gigabytes a 2266 igual no me queda claro si el amigo utilizó todas de la misma marca o si la de esta que está marcada y está acá que es la que no está en dual channel o no pero para si él no sé si está configurando la parte media de la parte media de la central sí 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 tiene una industria una cosa diferente sí sí acá tiene algo pegado igual me parece que no sé si está usando bien el dual channel porque me parece que es en la 2 y en la 4 y el amigo acá no tiene nada en la 4 revisarlo amigo con tu manual por las dudas checa el manual fíjate que en la misma madre acá nosotros nos llevamos a ver pero siempre en la misma madre te dice dim 2 de acá está mira acá está justo lo que decía está acá pasa que nos llamamos a ver pero ves que dice dim 2 y 14 a ver si en otra foto se lleva a ver bien porque las maderas siempre tienen eso marcado mucha gente no lo sabe y es interesante que lo sepan para al momento que vayan a armar su pc no a ver si acá se lleve un poco mejor siempre tiene un asterisco grabado en los dim que van bueno acá yo no lo llevo a leer por un tema de las imágenes como que me decías a data bien a data también está bastante fuerte porque no se ve que los productos que venden aquí en argentina son bastante económicos bueno amigos te recomendaría como te dijimos con pollo que revises tu madre y cheques donde dice el tema este de las dim y te fijes que va a tener un asterisco o un puntito una marca en la en los zócalos que debes instalar las memorias para poder hacer uso de lo que sería el dual channel sí bueno aquí también tenemos un ssd crucial 240 gigabytes y un disco rígido de un terabyte este sigo insistiendo que 240 días en 2020 a mí me resulta un poco efectivo de recomendar si efectivo de recomendar así no te dejan si es el máximo que te cansa pero después del presupuesto pues ok pero saberte que vas a estar con limitado y ojo ahí cristo nada más un consejo recuerden que los ssds no podemos tenemos que dejar un 10 por ciento de su capacidad total para que esté funcionando adecuadamente porque también se llega a perder rendimientos y superamos ese límite si eso hay que tener hay que tener sumo cuidado amigos y bueno después el tema de los periféricos ni lo voy a tocar porque acá el amigo ya me dijo que que los iba a cambiar que era un mouse omega algo genérico pone debe ser súper genérico el teclado es un genio genérico debe ser lo más genérico que existe en el mercado y yo creo que abrís un huevo kinder y te viene uno de estos teclados en el cereal en la mañana ya puse mi voy a pasar mi cereal y se te cae un teclado encima del plástico y bueno amigos entiendan que esto es un poco con humor no no se lo tomen claro ya veo que hay varios en los comentarios yo tengo un teclado genios yo no tengo el dinero como vos para comprarme ya sé lo estamos hablando y se escuchan las lágrimas y le contesto algo más troll ahora dilo sin llorar sin yolanda maricarmen pero nada amigos sabés que todo esto es con gracia con humor para que ustedes se diviertan y se pasen bien el momento y se vean este vídeo y lo vean como una serie de entretenimiento como si fuese en los simpson por eso le metemos un poco de cachondeo además de ayudarlos si fuera tan tan serio ya nos hubiéramos puesto unas sotanas de sacerdotes no esto es para divertirse también como no esas bocinas también nunca las ha usado es que también son algo genéricas creo ah no son las logitech a ver cuáles eran las logitech que tenía el amigo y las bocinas son unas logitech z 607 5.1 bueno son 5.1 al menos yo creo que yo era tan old school chris que me tocó ver distorsión en un monitor crt por dos bocinas que estaban al costado no sé si recuerdas esas cosas si yo soy yo soy de tu época boludo hermano o sea es que se veía yo veía el campo magnético verde alrededor y dije qué horror para corregir estos errores era horrendo y pasaba pasaba con los parlantes que tenían los imanes grandes viste que hay como por ejemplo como por ejemplo los del amigo los jbl que yo los tenía esos y tenían un imán gigante y le ponía cerca al motor y en medida que lo acercabas iba haciendo lo que vos decís es verdad eso y tenías que ponerlo medio lejos hoy no con mi hongos y estoy viendo colores qué pasó aquí entonces imagínate tuve flachazos de vietnam cuando se escribieron las escrituras y recuerdo de eso también tengo un meme en nuestro canal de que hubo un chico que me escribió vietnam con b grande y me lo puso vietnam o sea estaba bien raro y me quedé así así pollo punto ex ha dejado de funcionar que escribiera vietnam con b hay algo que es interesante pollo a ver si vos opinas igual que el amigo tiene un 8700 y una 2060 la 2060 a día de hoy rinde como una 1070 se podría decir para los que no están muy actualizados o fidelizados con lo que sería la gama red x y el amigo tiene un monitor que es 1080p a 60 hercios entonces qué pasa teniendo el rendimiento de una 1070 está un poco capado con lo que sería la tasa de refresco el monitor joy le recomendaría como futuro por ahí ya sé que es un upgrade enorme porque un monitor de 144 hercios no es económico precisamente pero vos acá me comentas un poco que me busquen que me dirías que mejore bueno quizás de cara a un futuro yo sí iría por una tasa un poco más alta no que opinamos poquito es que es que si te sabes estoy suscribo preciosamente lo que tú dices que sobre todo porque es que hay que yo en mi caso lo que yo estoy teniendo conflicto con esto es que yo veo las dos perspectivas desde la perspectiva de jugar en rasterizado y jugar con red racing entonces si juegas en rasterizado completamente de acuerdo de esa 20 60 te va a dar más mayor cantidad de fotogramas si tú estás utilizando juegos con rasterizado normal pero ahí viene la diferencia o sea el red racing ahorita todavía falta que se sigan actualizando algunas cuestiones y ya 60 pues más o menos anda la media para estar utilizando eso a 60 hertz con rt pero tampoco sé si este chico le interese ese estilo no entonces eso es verdad completamente de acuerdo a lo que tú estás diciendo crisis pero quizás la recomendación porque no le intentamos hablar recomendaciones me acaba de ocurrir que le haga un ligero verlo que a 75 hertz a veces se puede que se pueda y que lo pruebe y si le gusta el chico pues pues bienvenido al mundo de los altos cuadros por segundo donde nunca vas a volver a ver atrás ya nunca vuelvas ya no miraré para atrás y te recomiendo algo amigo en el canal tenemos un vídeo un tutorial en el cual te enseñamos a elevar los ejercicios de tu monitor de 60 a 75 así que te voy a dejar una tarjeta en la esquina derecha para que lo vayas a ver porque estoy seguro que te va a ayudar a elevar esos 60 unos los preciados 75 vercios de una manera sencilla explico tanto para envidia como para md así que sin importar la tarjeta que tengas el tutorial te va a servir así que bueno por cierto ya lo viste te gustó está bueno muy bueno o sea por eso se recomienda y si o sea mucha gente también sigue diciendo que no se ve diferencia de 60 a 75 hermano arriba de 60 si no lo ves o sea eres un manco de ojos bueno amigos vamos a pasar al cuarto y último setup de hoy el del amigo walde games igual le te mando un abrazo y un beso hermano te quiero igual es un usuario bastante frecuente en el canal además de que también es moderador en el grupo así que agradecerle a los moderadores porque la verdad es que hacen un trabajo increíble nos apoyan mucho gracias moderadores la verdad que sí son un pilar esencial y aquí aquí vemos varias cositas bonitas no vemos el gabinete primero de aurus que la verdad que a mí me gusta mucho esta parte de acá del gabinete este el corte este que le pusieron acá que queda muy agresivo y lo único que no me gusta mucho si a mí lo que no camina tenés razón etiquetita le pego por acá no y también tenemos aquí que puso una monster un poco para decorar no a mí lo que no me gusta mucho este gabinete que lo he dicho en su momento es que la tapa lateral es acrílica y el acrílico sabemos que si no lo cuidamos es muy propenso a rayarse en un lapso de tiempo corto acá veo que igual lo sacó así que imagino que ya se le debe haber cargado un par de rayas así que si le sacó por qué bueno se vea que le quise limpiar y de repente parece que le pasé una lija en sí 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 y bueno es un disipador de 90 es de 90 crisis dow desde 90 milímetros ese disipador y aparte fíjate que es como medio de costado no está bueno va sin casi todos y bueno después tenemos aquí también las memorias se ve muy bien alguien le metió dinero a las memorias se hizo unas corset vengeance pero es un modelo que yo personalmente no lo conocía honestamente yo conocía las corset vengeance pero conozco el modelo anterior y el rgb pro que es el que yo tengo mi pc pero este modelo no lo conocí se ve muy bien debo decir que yo te voy a decir que a pesar de no tener rgb la estética me gusta mucho se ven como poderosa no sé si llegas a ver acá que también siguen por acá ves que tienen como una esquina se ven bastante robustas además aquí tienen también ves el logo de corset se ve muy bien se ve bien pero yo tengo dudas de que tiene aquí adentro sí y después bueno aquí vemos la la tarjeta gráfica que tiene un disipador también bastante raro por lo menos no por lo que puedo llegar a ver y un poco más la madre vamos a ver un poco las especies aquí vemos el gabinete aurus de nuevo que esto es rgb me gusta mucho el corte este de acá y el de abajo clave épico queda muy bonito y bueno acá vemos un poco también lo que sería el setup del amigo el monitor los periféricos el mouse que parece ser un g203 o un g pro no no puedo diferenciarlo bien en esta foto el teclado que también es de logitech acá vemos el calco de logitech los periféricos para mí 11 puntos el mouse si bien no es de los más grandes la realidad es que tiene espacio se podría decir que tiene espacio para poder mover el mouse por el tema si yo acá igual le recomendaría si yo sé igual que igual juega shooter así que te recomendaría cambiarlo porque quizás por un tamaño una l de mousepad viste que las redes son de 40 y pico centímetros por ahí que tenés si juegas a dpi bajos vas a poner un tener un rango de movimiento mayor y también te recomendaría porque no una alfombrilla xl no si es que vos querés no es esencial pero te puede llegar a sumar no y bueno aquí vemos las fotos certificadas también lo vemos que el amigo acá se ve todos los vídeos completos me da tac 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 este no lo viste todo macho miratelo después en el reaccionando pero este lo vio completo por lo menos mira muy bien muy bien muy bien y bueno oye si es cierto tiene la campanita activada acá le estoy dando a la bola tiene la campanita activada que al amigo lo ves acá así que está bien es miembro aparte igual es miembro por eso dice ver los beneficios es miembro del canal así que está bien y poco más aquí tenemos algunas imágenes más vamos a leer sus specs pero la realidad es que la tarjeta de vídeo me está intrigando si la villa está rara y ahora vamos a ver un poco otra vez el mismo rol acá mira pollito acá lo es acá de fondo nuestro karma mira el router no se va no se casen la foto claro claro el karma el karma de los revivores ahí el modem con las dos antenas acá que quedó horrible de esto yo te recomendaría sacarlo y ponerlo al otro lado el modem no es algo que se tiene que ver no y si malicadas también una recomendación para con lo que dice chris recuerden que los modems también tienen un cpu los modems también tienen que disipar calor y todo el calor de tu máquina le está pegando a eso es verdad está pegando al modem del router lo puedes hasta quemar además además fíjate que también la corta lo que sería el espacio que tiene el ventilador para poder sacar el aire caliente no acá también le está comiendo espacio porque puede que rebote y vuelva a entrar van volver a entrar no volver a entrar porque esto siempre está tirando para afuera pero sí que le saca mucho rango acá y sí que puede llegar a jugar la performance de este ventilador por lo menos no mía tiene ventiladores arriba lo que estoy viendo pero va a matar ese router lo va a matar sí así que vamos a ver un poco las specs del amigo acá mandó un videíto también no sé si lo voy a poder ver en este monitor sí perfecto con música y todo a ver sí 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 perdón tenés razón me ayudaste justo porque yo tengo experiencia con eso créeme créeme es horrendo eso de epilepsia a nivel dios vas a tener acá no se ve muy bien me gusta mucho como queda el seto y bueno y poco más no lo voy a ver entero porque amigo perdón pero si no el vídeo va a quedar de una hora pero se ve muy fachero vamos a ver un poco las specs del amigo dejando de fondo este plano no a ver qué es lo que tiene para contarnos dice bueno buenas cristian para esto lo quiero poner para acá para que se vea y esto dice dice un poderosísimo dice buenas cristian les dejo mi setup un poco disparejo de hardware pero con vista al futuro espero que les guste y sepan que speed no me pagó nada muy bien qué triste yo te estaba por pedir la comisión digo bueno bueno si ahí hay para todos cuánto me toca a mí mira mandarle una PC al moderador aquí al señor y una tajadita y bueno vamos a ver acá un poquito la PC del amigo no una md a 10 tiene 4.5 gigahertz conoce bien por eso tiene el disipador este porque le mandó ver clock tiene un disipador y de cooling segunda edición 903 que me parece que para este disipador está bien las memorias son unas corset benjance 2 x 8 2400 meahertz para el cpu que tenés está una 1030 una gt 1030 la tarjeta gráfica que está bien no es una tarjeta de entrada de gama obviamente un buen upgrade y sería poder actualizar lo que sería esta tarjeta y también el a 10 esto que es un apu no si mal no recuerdo una pues un apu de la viejísima sí 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 actualizarlo por lo menos al socket m4 como le aconsejamos al muchacho anterior que voy a pasándote al socket m4 vas a tener una flexibilidad enorme porque vas a poder meterle desde un apu de segunda generación un 2200g que es súper económico hasta aún no sé un 3600 x que es una bestia de cpu entonces nada voy a migrando ya vas a tener bueno una plataforma que es mucho más flexible no con intel no pasa lo mismo perdón no quiero ser hater de intel pero no te va a pasar lo mismo si vos compras una madre para octava te va a funcionar para octava si quiero decir algo aquí criss este recuerden en bueno esta es la opinión del elitista si van a comprar un apu es para que ustedes estén con el apu porque creo yo que es mejor comprar un procesador sin tarjeta de vídeo y le pones luego la tarjeta de vídeo y listo pero si tú vas a meter tarjeta de vídeo no usen apos no usen apos porque creo que esa inversión no es la mejor es una pues para una ofimática para que tu abuelita esté viendo el facebook para que tu hijo esté iniciando en este mundo pero no para que tú le metas una tarjeta de vídeo de hecho es que bueno esa 10 30 no es que igual a ver no creo que la apoyo de botella la 10 30 con la 10 pero no sé de cara a futuro con pollo si te recomendamos nada si vas a cambiar a m4 fíjate que los 3.100 van a salir bastante económicos en teoría llegaban a 100 dólares una cosa así no 100 130 dólares no me acuerdo bien si es mucho mejor que cualquiera y bueno y vas a tener como dice pollo una cpu que es mejor que un apu no vas a tener gráficos integrados pero tampoco lo necesitas porque por lo menos tenés una 1.030 que de cara al futuro también vas a poder actualizar no bueno aquí el amigo nos comenta también que tiene tres fans de 140 milímetros en brazón 6 tiene tres adelante y dos arriba y uno atrás en un total de seis ventiladores tres no tienen marca y tres son de la marca orus y después dice tira del rgb controlable la tita speed de 250 milímetros plus de fps qué color es porque acuérdate que el color nos da diferentes cuadros por segundo diferentes prestaciones aquí en la master qué cosa de la speed es la normal es la speed la la tradicional estándar y bueno aquí no lo tenemos y pasemos aquí a lo más importante del setup del amigo que son los periféricos que la verdad que a mí me encantan tenemos un mouse que es un logitech g203 tal como ya comentado no era un g pero un g203 el teclado es un g213 rgb switch match down muy bien logitech ese teclado de este kit que elegiste match down significa que es un teclado como es que en medio de membrana mecánico puede ser mecánico una cosa así yo igual acá te hubiese recomendado que vayas por uno directamente mecánico pero bueno capaz que el amigo no tiene tanto presupuesto y quería tener ambas cosas logitech así que lo veo bien y después es esta parte comparte software eso me gusta yo también yo también claro que yo sigo todo ese y el gabinete también yo igual sigo con toda esa ideología de siempre comprar toda una marca me gusta porque después en cuanto a lo que es software es mucho más sencillo de manejar yo tengo todo corsair en mi setup y después yo entro a iq y veo como tengo todos los iconitos todas las cosas al setup y lo puedo tocar todo de una forma súper sencilla no que abro la pc y se me disparan el software de logitech el de corsair el de razer el de no sé si te disparan 500 software distinto que están configurando uno y otro por eso siempre esto que haces acá está copado de poder elegir todo de lo mismo después dice auris con micro básico no gas se ven en la foto no se ven en la foto pero web igual acá también si puedes de cara al futuro puedes optar por un por un headset logitech ya que te compraste todo de la marca hay varios modelos económicos que te pueden interesar y nadie ya te quería todo el kit de periféricos logitech para manejarlo desde su software y después también tenés una alfombrilla game series básica bastante grande para todo el mouse está bien yo sólo que eso lo había visto que el tamaño estaba bastante bien y mouse es un samsung de perdón mouse y el monitor es un samsung de 19 pulgadas con una con una resolución que es hd ready no porque es 3000 1366 por 768 en mayor hd que es 1270 por 720p así que vendría a ser como un hd ready la resolución de este monitor aquí también quizás podrías hacer un upgrade no igual la tarjeta gráfica recordemos que es una gt 1030 así que no sé no sé si recomendarle un monitor de mayor resolución porque ahí la tarjeta gráfica es como que la voy a estar recagando a palos no porque si le digo comparte un monitor full hd significa que va a jugar a full hd y una mil 30 en full hd no la veo creo que al menos bueno mientras siga con esa computadora yo diría que se quedará con ese monitor por lo mientras pero al actualizar hay que cambiar ese monitor porque si no cuello de botella alto a tope no o sea tipo si cambia lo que sería la tarjeta gráfica el monitor ya le va a estar haciendo cuello de botella no va a poder aprovechar nada del rendimiento con no 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 si si de hecho sigue completamente de acuerdo que es no si cambias algo también vas a tener que cambiar ese momento tal cual y bueno acá el amigo también deja el spam está bien por lo menos se dé la clara acá que es un spam está bien síganlo a walden instagram walde avila punto guión bajo un amigo un capo y bueno y poco más acá con pollo ya más o menos te comentamos un poco cuáles serían los upgrades que haríamos nosotros que pienso yo que bueno deberías tomarlo en cuenta si es que querés mejorar tu juego no igualmente bueno esto es más de cara al futuro hacerlo paulatinamente no significa que tenés que salir corriendo como decimos siempre a comprar todo pero poquito a poquito puedes ir comprando una cosita otra cosita y vas actualizando no así que bueno hemos llegado perdón pollo que te escuche lo que querías decir no hay que ahorrar un poco tarda mucho tiempo pero un consejo como muy rapidísimo si ustedes ven el precio de la tarjeta por ejemplo nosotros hacemos el cálculo a dos años cuánto crees que va a costar una tarjeta de vídeo lo sacas a dos años y cada mes le vas poniendo esa misma cantidad y en dos años mira es una cantidad pequeña en la que ahorras y puedes hacerte de generación en generación ese cambio es actualización está gaby por ahí atrás que nos salude le piden un saludo por acá gaby cómo estás todo bien hola hola gaby todo bien así que como le toca transmisión el día de hoy sí 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 viendo que está llegando a las cositas y va a transmitir así que bueno amigos creemos que hemos creo que hemos llegado al final de este vídeo ya hemos revisado alguno de sus setups seguimos revisando muchísimos más sabemos que en este vídeo van a comentar uy el vídeo me encantó pero no salió el mío y carita triste así sepan que van a salir en algún momento mandaron un montón de emails y la sección va a seguir porque ustedes la están apoyando súper bien así que nada si no salieron no se pongan tristes que en algún capítulo van a salir porque vamos a meter todos los setups que nos mandaron no importa si el setup es bonito si el setup es feo los vamos a poner igual así que yo esto lo escribo porque los comentarios me pusieron seguro no pusieron mi setup porque es feo que esto que el otro no amigo ponemos todos los setups así que que comprendan que eso es una cantidad de tráfico grande o sea no es como que estás hablando con 50 personas o sea afortunadamente que bueno que a crisis está yendo muy bien pero paciencia y al final de cuentas pues esto es para que todo mundo crezca y de lo poquito que decimos o que se dice aquí en esta sección ustedes también aprendan y en algunas ocasiones aprendan de los errores de los demás tal cual claro cuando vayan viendo cómo armaron los demás sus setups y que se yo errores de incompatibilidad de cositas que quizás en su momento no se dieron cuenta cuando fueron a armar la build y que bueno vos ya lo estás viendo reflejado en algo ya armado te puede llegar a servir a vos la idea para bueno de cara al futuro si querés actualizar o armar una nueva un nuevo ensamble así que bueno amigos hasta que hemos llegado el día de hoy le quiero agradecer apoyo por participar con nosotros de este reaccionando a setups les voy a pedir a todos por favor que si pueden se vayan a suscribir a su canal que es un contenido que es espectacular además de que pollo es un grande y nos cae muy bien y nada es un genio así que bueno pásense por su canal miren su contenido que está muy bueno tiene tremenda calidad y explica muy bien el hombre tiene mucha paciencia para explicar se sienta y te explica todo detalle a detalle parte por parte así que lo hace muy lo que hace lo hace muy bien y es un contenido que llega a mucha más gente porque él explica todo como si vos no entendíse nada como si entendíse todo entonces es como para mucho público es muy abierto como explica así que nada te recomiendo pasate y mirar de su contenido así que bueno de haber colaborado aquí con este canal que desde siempre tenemos que tienes una muy buena calidad que bueno que está rindiendo fuertes todo eso porque es un trabajo muy árduo el que has hecho y después a la comunidad pues gracias por haber soportado ver cara pero lo hacemos con la mejor intención de que ustedes tomen decisiones que les sirvan no nada más ahorita sino a futuro que es lo que más importa así que bueno amigos muchas gracias pollo nuevamente por estar con nosotros y bueno nos vemos en un próximo vídeo pollo que te dejo que salude vos también claro que sí no hay problema yo contento si me vuelven a invitar sin problema aquí les seguimos claro que pronto te tendremos de nuevo por aquí un abrazo chicos chau 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 c